Y llegó el momento de la cápsula de belleza aquí en Trendeando y vamos a hablar de una palabrita que yo sé que muchos aman y también muchos están preocupados porque parece que se nos ha ido algunos. El tema del colágeno este que abunda en la adolescencia, en nuestra niñez donde la piel es persa, sí, perfecta, pero al paso del tiempo y cuando pasamos los veintitantos pues resulta que esta pérdida de colágeno cada vez se acelera más y ojo, muchos dicen que es difícil que nuestro cuerpo vuelva a producir grandes cantidades de colágeno pero para resolver cada una de nuestras preguntas está con nosotros Karina Montano, bienvenidísima aquí a nuestro programa ¿Cómo has estado? Gracias, feliz, feliz de estar aquí y hablarles de ese tema, colágeno. Del colágeno. Bueno, yo tengo la primera pregunta. Yo sé porque tú me contaste la vez pasada que a partir de los veinticinco ya empieza como un deterioro un poco de este tema, el colágeno, después de los treinta, cuarenta, bueno, se reduce su producción, pero sí se puede con algunas técnicas o con algunos productos incrementar esa producción del colágeno cuando ha disminuido naturalmente. Sí, por supuesto. Nosotros lo que tenemos que hacer es incentivar las células de colágeno. Perfecto. Una cosa es incentivar las otras cosas aplicar colágeno, eso no funciona. O sea, no puedes coger una crema que dice tiene colágeno, me la voy a aplicar y entonces ya tengo más colágeno. No, eso no. Eso no porque yo por ahí le di que también eso no se absorbe realmente y es como perder la platina. Exacto, porque mira, en crema las moléculas son como, ¿qué te puedo decir? Para que un producto penetre tiene que tener menos de cinco mil daltones y el colágeno en crema tiene como cincuenta mil, como diez veces más, o sea, no va a penetrar. Ok, ¿cómo podemos entonces incentivar a que esta producción de colágeno se mantenga? Bueno, lo que tienes que hacer es incentivar a las células que lo producen. ¿Quiénes son? Conocerlas. Bueno, estas son los fibroblastos. Entonces, ¿qué hacemos para incentivarlo? Para que produzcan más colágeno. ¿Qué producto puede llegar donde estas células para decirle, hey, despierta, estás dormido? Sí, sabe, trabaja, trabaja colágeno, por favor. Sí, para eso el retinol es uno de mis, como que dice de mis ingredientes estrella, que es derivado de la vitamina A y va a hacer que se renueven esas células. Perfecto, tú de hecho tienes un producto que es uno de tus productos estrella del tema del retinol. ¿Para qué nos sirve la aplicación del retinol? Hay muchas preguntas alrededor. Dicen que por ahí hay que tener cuidado con el sol, con el retinol. Tú me dirás si es verdad o mentira. ¿El retinol realmente qué hace en la piel y por qué es tan importante? Mira, el retinol lo que hace es ayudarte con el proceso de renovación de la piel. Porque después de cierta edad, nuestro proceso se va poniendo más lento, más lento, más lento. Y este lo que hace es ayudarte a acelerarlo de nuevo. Y de esta forma, pues tienes una piel renovada. Por consecuencia, al tener una piel renovada, tienes una piel más rejuvenecida. Perfecto. ¿El retinol sirve también para las manchitas? Yo he escuchado por ahí eso. Sí, porque estás renovando algo y cuando algo es nuevo, pues no tiene manchas. Ok, me gusta muchísimo eso. Digamos, ¿qué podemos hacer nuestros hábitos diarios? Además, por supuesto, de tener buenos ingredientes, buenos productos. ¿Qué podemos hacer nuestros hábitos diarios para, más allá de incrementar, por lo menos, no detener tanto la producción del colágeno? Bueno, te voy a decir algo. No es que detener la producción del colágeno, sino que nuestro organismo. O sea, tenemos que empezar de adentro hacia afuera. Exactamente. Nuestra alimentación forma un factor supremamente importante. Ahora, hay muchos suplementos que contienen colágeno y muchas personas dicen no, eso no funciona, eso funciona o no funciona. Tienen esa duda. No es eso. Lo que pasa es que comemos muy mal y el colágeno es una proteína y si no consumes esa cantidad de proteína no vas a consumir la cantidad de colágeno que necesita tu cuerpo, tu organismo. Entonces se lo puedes dar de una manera con suplementos. Eso no hay ningún problema. Ok, o sea, los batidos de colágeno que venden por ahí, eso puede funcionar. Claro que sí. Sí, batidos hidrolizados, por supuesto, porque es que tienen una molécula bien pequeñita para absorber con tu sistema digestivo, no es para aplicar en la piel, es totalmente diferente. Entonces tú decides o te haces un sancocho bien saboroso con unas patas de gallina, pero no tienes tiempo o coges un momentico y te tomas un colágeno hidrolisado. Maravilloso para todas las personas que quieren estar conectados contigo, conocer más de tus productos y por supuesto de tus técnicas y aparatologías, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me encuentro en Miami, pero en las redes sociales me puedes buscar en Instagram en arroba pierina, así de simple, mi nombre es solamente arroba pierina y me encuentro en Miami y mi clínica estética se llama VIP como Very Important Patient, VIP Laser, VIP Laser Miami en todas las redes sociales. Para que estén muy pendientes ahí de todos los consejos y buenas recomendaciones que tiene Pierina para cada uno de nosotros y también pues la encuentran por el derecho aquí en Trendiendo en las Cápsulas de Belleza. Sigan conectados que tenemos mucho más sin nuestro programa.